Pues ya estamos por entrar al estado de Nuevo León Y pues ya tenemos hambre Vamos a ir a comer al pariente si es que todavía está abierto ¿Cómo van chicos? ¿Cómo vas manejando? Bien, bien, vamos muy bien Un poquito cansado pero ahí vamos Ok, a ver Grace ¿Cómo vas chicos? Pues fíjense que se nubló y está como lloviznando Y está de verdad que agradable porque bajó casi 6-7 grados la temperatura Y miren, ojalá y mañana nos haga un buen quema Y pues llegamos a nuestro destino Vamos llegando, vamos llegando ¿Tienes la reunión por favor? ¿Los 537? ¿Estos hoy no están? Llegamos ¿Qué están? Pues llegó el gran día del machaca Ya listos muchachos Pepe, Ray, Rayti, Salitos Y allá adelante pues... Estamos listos Allá adelante pues va Chicho y Omar Ya directo para el parque Fundidora Donde es el evento del machaca 2019 Hoy 22 de junio Tanto esperarlo Tanto nombrarlo a Pepe Y pues es un día caluroso No llovió Y pues ya estamos listos ¡Ojalá! ым Ckelries Pero al typically no están de acuerdo Vuelvan El ¿Pero B Ckelries Vuelvan Ckelries Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Seguimos. Gracias.